Aquí está Onda Pondera Y Daniel Cartoso Los graduados con honores Dios mío, haz que me enamores No quiero ya más aventuras No quiero ya esos amores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamores No quiero ya más pasar tiempo Que no hace puro sentimiento Que hace eterno a dos amores Dios mío, haz que me enamores ¡Sos con charitos preferidos! ¡Sos con charitos preferidos! ¡Sos con charitos preferidos! Eso de besar Sin sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Y esa ilusión Tan superficial Daña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamores Eso de besar Sin sentir amor Trae consecuencias Trae consecuencias Como el dolor Y esa ilusión Tan superficial Daña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamores ¡Muchas gracias! ¡Adiobaster! ¡Suena bien! ¡Gracias por ver!